El trabajo que hemos hecho es un rebranding para una organización sin ánimo de lucro llamada Las Mujeres Nos Movemos, que quería renovar su imagen. En nuestro caso hemos utilizado tres colores diferentes que se unen en un degradado. Como buscamos movimiento, pues hemos utilizado tres colores como son el amarillo, el verde y el azul. Hemos hecho un buen trabajo y yo creo que además de hacer un buen trabajo, estamos aportando algo a la sociedad. El trabajo ha consistido en cambiar el logo, en cambiar el naming y lo hemos sustituido por Muévete. Hemos hecho un manual de identidad visual, por otro lado hemos hecho un análisis completo de la marca. Además de esto hemos hecho una campaña offline. Hemos trabajado soportes como la cartelería, folletos, una campaña de integración entre estos dos soportes. A mí me ha gustado porque es bueno crear algo que aporte para la sociedad. He tenido que hacer un ejercicio de reflexión y de análisis de lo que es una marca que es a niveles muy profundos y en los cuales tienes que ser muy coherente y llevar un eje de comunicación muy específico. Como la marca está enfocada a la vida sana y deportiva y demás, hemos usado todo objeto referido a ese mundo como una botella de agua para deporte, un brazalete para el móvil para correr y unos cordones de zapatillas deportivas. No me hubiera imaginado que conseguiríamos sacar objetos tan profesionales. Yo anteriormente jamás iba a pensar que iba a lograr un trabajo como este y me parece que he logrado algo que vale la pena. Después de salir de la carrera, yo me creía que salía preparada, pero con los conocimientos que tengo ahora, gracias al máster estoy aprendiendo todos los conocimientos que se necesita para ser una buena diseñadora. Hace un año tenía bastante miedo, la verdad. Antes de meterme a este máster yo dudaba mucho de mí misma y de hecho ya pensaba en el futuro profesional y yo decía, madre mía, cuando acabe el máster no sé si voy a poder trabajar de diseñadora. Claro, yo no pensaba que iba a entrar en un máster en el que me iba a enseñar a ser diseñadora completa, 360. ¡Gracias!